¡Aquí están, señores! ¡El Lujo de Dios va a hacer la victoria! ¡El Lujo de Dios va a hacer la victoria! ¡El Lujo de Dios va a hacer la victoria! ¡El Lujo de Dios va a hacer la victoria! ¡El Lujo de Dios va a hacer la victoria! ¡El Lujo de Dios va a hacer la victoria! ¡El Lujo de Dios va a hacer la victoria! ¡El Lujo de Dios va a hacer la victoria! ¡El Lujo de Dios va a hacer la victoria! ¡El Lujo de Dios va a hacer la victoria! ¡El Lujo de Dios va a hacer la victoria! ¡El Lujo de Dios va a hacer la victoria! ¡El Lujo de Dios va a hacer la victoria! ¡El Lujo de Dios va a hacer la victoria! ¡El Lujo de Dios va a hacer la victoria! ¡El Lujo de Dios va a hacer la victoria! ¡El Lujo de Dios va a hacer la victoria! ¡El Lujo de Dios va a hacer la victoria! ¡El Lujo de Dios va a hacer la victoria! ¡El Lujo de Dios va a hacer la victoria! ¡El Lujo de Dios va a hacer la victoria! ¡El Lujo de Dios va a hacer la victoria! ¡El Lujo de Dios va a hacer la victoria! ¡El Lujo de Dios va a hacer la victoria! ¡El Lujo de Dios va a hacer la victoria! ¡El Lujo de Dios va a hacer la victoria! ¡Gracias! 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 Agradecemos a la delegación de Sacayasco. ¡Gracias! 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 ¡Ahí está San José! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!